Un saludo amigas y amigos y una invitación juntas y juntos a pensar en voz alta nuevamente. La semana pasada, una semana verdaderamente de niveles de inhumanidad y aterrorizamiento en Estados Unidos, pero antes también en las costas de Italia con los barcos de refugiados del norte de África que se les dejaba morir de hambre en medio del mar sin permitirles atracar en los puertos y así sucesivamente. Entonces, esto que sucedió en El Paso, Texas el 3 de agosto, donde fueron masacradas decenas de personas en un acto de aterrorizamiento social, en un acto de terrorismo contra toda la población que se encontraba allí, entre ellos también latinos y mexicanos, lo que sucedió en Dayton, lo que sucedió en Gilroy, lo que sucedió en Chicago, donde decenas de personas murieron en actos similares de sujetos sociales aparentemente aislados con características en algo comunes, nos obligan a pensar, a profundizar, a no quedarnos sólo con la parte de la violencia directa que busca aumentar el aterrorizamiento social. La principal ingrediente de la paz armada, de la militarización, de esta lógica de la violencia y el odio es la semilla que se necesita, una población aterrorizada, indefensa, no ya con miedo sino con terror. Nos parece importante entonces, en ese sentido, ir más allá de la violencia directa para entender las partes de la violencia cultural y estructural que son las que determinan en mucho estas situaciones. El odio, la destrucción del otro, ver al otro como un enemigo que me quita todo, la xenofobia, en el documento del asesino del paso se asocian estas acciones a las acciones del ataque islamofóbico a la mezquita en Nueva Zelanda hace un tiempo, la parte de la militarización, la cultura de la paz armada, están en la raíz profunda que lleva a realizar estos actos. Y la violencia estructural de un capitalismo depredador, en nuestro caso sobre todo en la parte de Centroamérica y México, también de América del Sur, un capitalismo que también necesita de la guerra y la violencia para reproducirse permanentemente, que genera masas impresionantes de exclusión social, de migración, que genera un negocio brutal con la venta de armas, con la venta de seguridad, con una población aterrorizada. En ese sentido es importante distinguir, por ejemplo, que no es lo mismo odiar que exterminar. Y ahí tenemos una pregunta muy fuerte de qué lleva a dar este paso a muchas personas cada vez más y muchas veces autoridades que indirectamente promueven lo mismo, aunque no en una forma tan brutal como este tipo de masacres, pero sí en una forma más lenta y más disfrazada, pero igualmente brutal. En el documento de Patrick, este joven de 21 años, autor de la masacre en el paso, se habla del terror de la invasión latina a Texas, de que les van a despojar de todo, se van a quedar sin nada. Es una forma también de luchar contra la desaparición de la propia identidad blanca, anglosajona, de ultraderecha, conservadora, que también en muchos discursos de políticos de nuestros países en los meses recientes, incluso el nuestro se ha hablado de las caravanas centroamericanas como una imagen de hordas, de grandes masas que vienen a despojarnos, a invadirnos, a quitarnos todo. Por eso creemos que es muy importante no caer en una asociación mecánica y muy ligera de estas situaciones de las masacres con el tema más amplio de lo que quiere decir el terrorismo, porque si bien en este caso es una acción terrorista contra la propia población a la que se criminaliza por parte de muchas autoridades políticas, empezando por la de Estados Unidos y Trump, esto se puede revertir y los medios, la ultraderecha, el presidente de Estados Unidos, van a luchar mucho para que quede siempre asociado el tema de la migración, del externo, del que viene de afuera, con un tema criminalizado y con un tema también de terror. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de los términos y las categorías, porque imperceptiblemente se puede voltear y esa va a ser la lucha de control de daños de Trump en todo este tiempo. Porque la política de Trump y de muchos países europeos, Italia en primer término y de otros países que en una forma o en otra estamos obligados a o no asociarnos, son de terror hacia la migración. Trump separando niños, construyendo el muro, metiendo a migrantes en jaulas y dejándolos morir, creando formas de policías militarizadas en las fronteras, de guardias nacionales, cazando migrantes en los albergues, en los centros de documentación, en las calles, en los hoteles, amenazando con el terror económico, por ejemplo, de imponer aranceles arbitrariamente a México, congelar las cuentas de Venezuela, son acciones totales de terror, de aterrorizamiento, son acciones terroristas en muchas formas, que en cierto sentido a veces disfrazadas por el discurso político y lo mediático, no se ven tan directas y agresivas como puede ser la masacre en un supermercado. Pero son parte de esa misma cadena. Por eso el gobierno mexicano creemos que ha hecho cosas positivas ahora respecto a este acto, acción terrorista, donde también han muerto 10 mexicanos o gravemente heridos en Estados Unidos. Tiene que tener cuidado de no reproducir y ayudar indirectamente a este discurso de Trump que va a buscar regresar y que es un discurso internacional de asociar toda forma de migración, toda forma de protesta social, toda forma de resistencia civil a formas de terrorismo. En ese sentido nosotros decimos, pide el gobierno la extradición de Patrick, el asesino del paso. Sin embargo, México extradita el chapo a Estados Unidos, responsable de cientos de miles o de millones de muertes en México. Entonces, en ese sentido pedimos protección a mexicanos en Estados Unidos. ¿Y qué protección tenemos mexicanos en México? No en un tercer país seguro, sino en un primer país inseguro. Acaban de asesinar en Michoacán a una persona que conocíamos, valorábamos y apreciábamos muchísimo, Zenaida Pulido, asesinada en la costa de Michoacán por la zona de Hostula, madre de hija desaparecida, organizadora de la quinta caravana en Michoacán, asesinada con total impunidad. Entonces, no puede ser que destinemos 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur y eso son personas que no están protegiendo las ciudades contra el delito organizado brutal que hay en todo el país. Entonces, en ese sentido, creemos que es un momento fundamental en que las sociedades civiles, digamos con acciones de no cooperación y desobediencia civil, ya basta alto a la paz armada, a la militarización, alto a toda forma de control social disfrazado de ataques contra gentes, grupos, personas que crean terror en la sociedad, alto también a la venta, al tráfico de armas, pero también a la producción de armas y a esa inmoralidad que sucede en Estados Unidos de que se puede cualquier persona comprar armas como compra cualquier otro producto en un supermercado sin ningún control, supervisión, vigilancia previa de quien lo hace. Nos parece importante también recordar que hace pocas semanas se dio la cumbre justamente antiterrorista en Argentina con la presencia de Mike Pompeo de Estados Unidos y de muchos países de América Latina como observadores y una de las cosas más ilustrativas es cómo Mike Pompeo felicitó a Macri por la realización de listas de personas y organizaciones terroristas que en realidad, en la mayoría de los casos, son organizaciones sociales que luchan por sus derechos, por sus territorios y por su cultura. En ese sentido, en México, esta aprobación de la Ley Garrote nos parece algo tremendamente grave donde se dejan de lado los medios para fines que además son muy cuestionables y que permitirá aumentar la paz armada y la militarización y la represión en el país. Ahí es donde la ciudadanía nos tenemos que organizar y decir este ya basta realmente.